ok dios te bendiga estamos aquí en un vídeo tutorial nuevo de la df 880 en esta ocasión tenemos una pregunta aquí voy a mostrar ahora en un segundito acomodar este cable tan poquito en el medio moverlo fuera de lugar ok tenemos aquí oye que pasó aquí tenemos aquí una pregunta nos dice osmarito gc muchas gracias dios te bendiga y gracias por escribirme la salud se puede guardar todo en pendrive mediante un teclado core m3 core stream para no perder mis programas ok yo me imagino que él está hablando preguntándome acerca de la df 880 no lo especifica pero me imagino que sí si el caso es de un core m3 core stream pues no sabría decir verdad no podría contestar porque no sé la contestación ya que yo no tengo disponible esos teclados para poder chequearlo pero referente a la máquina pues si te puedo decir no sé yo le contesto muy buena pregunta cuando guarda desde la df 880 es lo que se llama un backup crea cinco archivos diferentes estos archivos no son muy grandes y pueden ser guardados en un pendrive en un pendrive que tenga el espacio disponible creo que no necesita un teclado no necesita un teclado no necesita un teclado electrónico pero si una computadora para hacer el backup ok una vez más muchas gracias osmarito un saludo dios te bendiga mucho y esta es la contestación del vídeo tenemos aquí a mostrarlo rapidito tenemos aquí este pendrive es pequeñito y muy útil tiene como 16 gigas ya recordado algunas cosas aquí ahora vamos a hacer un backup desde la máquina entonces lo vamos a guardar aquí esto lo conectamos a la primero lo conectamos a la en un puerto usb disponible en la computadora verdad en un segundito ok ya lo conectamos y aquí abre una ventanita ok un segundito que no como que esto de 10 80 9 20 10 80 pero como que no como que no se ve como que muy clarito no poquito medio raro bueno es lo que tenemos entonces no podemos hacer más nada ok ya que conectamos el pendrive tenemos esto ahora para hacer el backup desde la ds 880 lo primero que vamos a hacer es conectarlo vía usb lo tenemos aquí ya conectado ya que después que lo conectemos lo próximo es prenderlo obviamente ok si tú lo lo tienes prendido y lo conectas al usb y después lo conecta a la computadora puede ser que no lo reconozca a la hora de hacer el backup so puede puede conectarlo pero tendrías que como quiera apagarlo por si acaso no reconoce la máquina ok así no tiene dolores de cabeza de que no la ve no la encuentra etcétera ok vamos aquí entonces está funcionando si estamos bien ok tenemos sonido anyway lo que vamos a hacer es lo siguiente lo que tengamos de programación que ustedes hayan guardado ya sean los cualquier cualquier cosa que ustedes hayan guardado aquí verdad cualquier setting ya sea los efectos de la guitarra o del bajo cualquier de estas cosas se puede guardar en el backup todo lo guardan en cinco archivos diferentes verdad toda programación que ustedes tengan de volumen o de paneo en los botones toda programación o secuencia o los favoritos todo eso queda guardado en el backup ya se la siguiente manera ya después que lo tienen conectado a usb apágalo préndelo y vamos entonces aquí edit verdad te va a salir aquí en patronero más seguro vamos con el cursor vamos aquí usb lo primero que queremos hacer es lo siguiente estamos en modo entramos ok si aquí en vez de decir storage aquí te dice midi tenemos que cambiarlo tenemos que cambiarlo porque si no no te va a funcionar si tú tienes el usb conectado y lo usas como midi pues no te va a funcionar el almacenamiento para hacer el backup tienes que ponerlo entonces en storage ok ya luego que lo tenemos en storage le damos exit que esperamos un poquito y en lo que esperamos pues gracias por ver el video y suscríbete o dale like si quieres y compártelo tenemos aquí ya volvimos de nuevo estamos en el modo este no tenemos que hacer nada más simplemente vamos aquí a backup ok vamos a cambiar aquí la escena aquí ok esta es la del pendrive ok esta es la ventana que tenemos del pendrive como ustedes pueden ver ya yo tengo aquí un folder que dice dr880 backup ya tenemos algo aquí que lo habíamos hecho anteriormente para estar seguro de lo que vamos a hacer de borrarlo lo voy a borrar ¿verdad? ya lo borré para tenerlo entonces vacío todos acuérdense este es el pendrive tenemos un folder que creamos de la dr880 perfecto esta vacío ahora bien aquí en backup solamente entramos esta trabajando tan pronto termine estamos ready copy los data files que copie los archivos de la computadora de la computadora que como ustedes pueden ver ya aquí abrió el folder de la computadora lo vamos a copiar al pendrive doble clic ok aquí tenemos los dos folders estos son los cinco archivos que guarda ok vamos a darle copy un clic con el botón de la derecha aquí la computadora se me puso lenta se friso no hay problema nos salimos de aquí exit esto aquí se friso esto no va para ningún lado vamos aquí exit si acaso te sucede pues esto es lo que vamos a hacer le damos enter nos salimos ya se cerró el folder de nuevo vamos a hacerlo otra vez entramos y cuando se abra pues entonces lo abrimos aquí ok ya lo tenemos aquí doble clic aquí tenemos los archivos vamos a escogerlo aquí no está haciendo nada a ver gracias a dios está todo bien le damos clic con el botón de la derecha le damos copy vamos aquí al folder donde queremos guardarlo y le damos paste ok ya se pegaron esos archivos esto ya lo podemos cerrar no lo necesitamos ahora esto vamos a crear un folder nuevo con la fecha de hoy y hoy creo que estamos a 12 mayo 12 correcto mayo 12 2020 le ponemos entonces la fecha es simplemente para saber cuando fue la última vez que le dimos el backup seleccionamos los archivos y lo guardamos aquí adentro ahora está más organizado ya tenemos el backup con la fecha significa que en mayo 12 del 2020 hicimos un backup de la DR880 así tengo una buena idea de cuando fue la última vez que lo hice ok entonces vamos a volver aquí al pendrive lo tenemos aquí kingstone y aquí ustedes pueden ver el folder que se llama DR880 y dentro de ese folder de DR880 tenemos el que hicimos hoy y es todo eso es todo lo que tenemos que hacer ok cualquier pregunta o para recuperarlo ok aquí tenemos el el lo que se guardó ¿verdad? para recuperar si acaso nos pasa algo que se nos pierde la información etcétera tenemos que volver al pendrive abrimos su folder y aquí tenemos el backup y lo vamos a traer lo vamos a importar hacia la máquina ok aquí le doy exit oh perdón exit aquí lo que vamos a hacer es ponerlo entonces en import ok no perdón no import recover vamos a recuperar el la data lo que se perdió de la DR880 por medio del backup entonces lo recuperamos lo de import es para un midi file un archivo midi para tu poder meter un archivo midi aquí recover es para recuperar la información le damos enter lo único que hace es que abre el el archivo el folder el foldercito lo abre le damos doble clic y esta información simplemente la vamos a pasar acá o le damos un copy con el botón de la derecha copy bajamos aquí el ratón botón de la derecha y le damos paste y eso es todo lo que hacemos ok le di paste se está guardando ahí ya pasó la información cuando yo le doy aquí exit no espérate le doy enter le doy bueno le doy exit entonces ahora está guardando esa información en la máquina la que recuperamos por si acaso pasara algo ¿verdad? ustedes pues así tienen una buena idea de qué hacer ok todavía sigue trabajando esperamos un poquito el mito termina unos 20 segundos por ahí aproximadamente 15 15 20 segundos ok ya terminó y ya es todo como no habíamos borrado nada no habíamos perdido nada pues la máquina está igual eso lo que realmente está recuperando son todos los todos los la configuración que yo hice aquí la configuración que yo hice acá los efectos la secuencia que yo haya hecho o las canciones son los patrones de usuario se guardó estos patrones ok los que están en usuario y guardó cualquier cualquier cosa de aquí de los botones de favorito sería perdón acá cualquier cualquiera cualquier configuración que ustedes hicieron en los favoritos pues guarda todo eso y cuando los recuperan pues ya tienen de nuevo toda de vuelta toda la información ok espero que este vídeo haya contestado a la pregunta de Osmarito muchas gracias Osmarito y si ustedes pues quieren darle like y quieren compartirlo pues también y quieren comentar pues muchas gracias ¿verdad? por todo se lo agradezco entonces nos veremos hasta el próximo vídeo Dios le bendiga mucho hasta la próxima y no no